amiguitos acá ya vamos a empezar a montar ya toda la suspensión ya pintamos acá estas piezas que la tijera superior la tijera inferior la portamangueta entonces para colocar el resorte como está ya amarrado con alambre simplemente lo cogemos lo introducimos acá en el cono que tiene para acoplar el resorte esta tijera se deja acá hacia arriba y por debajo le coloque este este gato entonces con el gato levantamos y ahí va cerrando el con el gato levantamos y va cerrando el resorte y acá ahorita acabé de colocarle las dos tuercas de seguridad que se le pone acá se alcanza a ver por qué yo lo hago porque muchas veces como estas son las piezas que que reciben todos los altibajos y las deformidades de la carretera con el tiempo al mover estas tuercas a veces se van a se van zafando y a su vez se va zafando la rótula y por eso se estropea la rótula y la tijera con estas dos tuercas la una es contra tuerca de la otra entonces no deja que la de arriba que se vea acá se vaya bajando hacia si haya vibración porque esta esta ya acá le cogimos la portamangueta con el con la rótula inferior y ya empezamos ahorita a gatear para que vaya vaya subiendo la vaya subiendo un poco más la rótula y la tijera bueno acá ya empezamos ahorita a bajar y y y y y y y